Una lucha de poder, una táctica electoral, es difícil saberlo, pero Jasna Proboste, candidata a la presidencia por la democracia cristiana, la sucesora de Bachelet, y quien va en tercer lugar de acuerdo a todas las encuestas presidenciales, acaba de criticar, aunque de manera un poco blanda, pero ha criticado la posibilidad de que la constituyente extienda sus años de funcionamiento, que vimos hace algunos días, que era algo que estaban pidiendo, y que también les dé más recursos, eso es algo que hizo una crítica, porque cree que no debe extenderse. Ahora, al mismo tiempo, lo hace como una crítica blanda, etcétera, pero aquí posiblemente estemos viendo una serie de cosas, un intento de ganar popularidad para la presidencia, que es una posibilidad, o hay una lucha de poder, ya que la centro izquierda casi no tiene representación dentro de la constituyente, pero en el Congreso sí, entonces darle mayor poder y funcionamiento a la constituyente va en contra de sus mismos intereses. Todo eso lo vamos a ver a continuación, pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Marcelo Lagos, el Marcelo Lagos, disculpen, y Sebastián Díaz, que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo, y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like, y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué ocurrió? Que hace poco, en una entrevista hecha por Radio Bio Bio, en medio de Tomás Mochatti, se reveló que una serie de declaraciones de Jasna Proboste, las cuales criticó, en parte, este plan que tiene la constituyente de extender su funcionamiento. Para hacer un contexto, empezó una discusión presentada por el apruebo constituyente, si no me equivoco, que justamente son los sucesores de la lista del pueblo, la lista del pueblo 2.0, para pedir, pueblo constituyente, disculpen, no apruebo constituyente, pueblo constituyente, para pedir que se extienda el tiempo de la convención constitucional. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que tienen un tiempo para funcionar, pero dicen que es muy poco tiempo, entonces están pidiendo más años de funcionamiento, y eso implica más recursos, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Que genera controversia, porque la derecha, bueno, aunque son minoría, dice, y testimonial, ellos se niegan, pero también sectores de la centro izquierda han mostrado ya que están con eso en contra, e incluso algunos sectores del Frente Amplio están en contra. Entonces, es posible que eso no se dé, podría haber una discusión y se da, quién sabe, pero es una petición que se está haciendo y que se está discutiendo como una posibilidad en la constituyente. ¿Y qué pasó? Que en medio de todo eso, Proboste, que es básicamente la continuadora de Bachelet, criticó eso, diciendo que no es conveniente para el desarrollo del país prolongar la incertidumbre de la constituyente. Ahora, ¿cuál es el argumento de ella? Y por eso podemos ver que aquí hay un tema de jugadas políticas. Que ella dijo que no tenía problema en apoyar en el Congreso, que les den más recursos, o sea, más subsidios, más plata a los constituyentes, pero que no les alarguen el plazo. Que sí, démosle más recursos, pero en el plazo que ellos dijeron de nueve meses y nada más, que no se extienda y nada de alargar plazos, que eso tiene incertidumbre, es malo para el país, pero al mismo tiempo, y ahí no les vamos a dar más recursos para tiempo extra, pero les podemos dar más recursos siempre que mantengan su tiempo más corto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que está en un intento, casi no sé si la palabra es soborno, pero de influenciar con fondos públicos para que la constituyente pueda seguir funcionando, pero en el tiempo estipulado y no pida más tiempo. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué trata de hacer esto? Por un lado, la constituyente, aunque según las encuestas, aunque insisto, son encuestas, tiene todavía mayoría de apoyo, ha ido perdiendo progresivamente mucho apoyo, por casos de corrupción, por peleas políticas, por una serie de cosas. O sea, entonces puede que Proboste esté haciendo esto como una táctica electoral para intentar ganar algo de popularidad y así pasar a segunda vuelta, estar en un tercer lugar. O la otra opción es que sea una lucha de poder, que creo que es lo más probable. ¿Por qué? Porque hay que entender que la centroizquierda en su momento tenía hegemonía política en Chile. Gobernaron por muchos años, de tanto que hablan de los últimos 30 años, bueno, eso fue la amplia mayoría de gobiernos de la concertación y después de la nueva mayoría, la centroizquierda, y tenía mayoría en el Congreso, o sea, siempre fueron el grupo grande. Pero los últimos años han ido en una decadencia muy grande, constantemente han bajado en apoyo, en la constituyente les fue pésimo, partidos como la democracia cristiana, la misma Jana Proboste tiene solo un constituyente, uno, uno, que fue a Chahín. Y en el Congreso tiene una representación mucho más amplia. Y lo mismo pasa con el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, que en el Congreso tienen un poder mucho más amplio que el que tienen ahora en la constituyente. Entonces, sumado a eso, como toda la centroizquierda tiene todo su poder colocado en las instituciones del Estado y también tiene una fuerte presencia en el Congreso, pero no así en la constituyente, tiene igual sentido que sea una lucha de poder en que no quieran alargar la constituyente ni que tenga mucha predominancia porque ahí no tienen ellos tanta presencia como en el Congreso. En el Congreso ellos son, en parte, los que llevan la discusión. En la constituyente, el Frente Amplio y el Partido Comunista, sumado a la ex lista del pueblo. Entonces, tomando en cuenta esos factores, puede que sea una lucha de poder. O tal vez, puede que se dé que sean los dos factores y que sea tanto una lucha de poder como un intento de ganar votos. Pero vemos que al mismo tiempo, para tratar de no enojar a posibles votantes de los sectores de la izquierda más duras, dice al mismo tiempo eso de poder darle más recursos, subsidiarlo más, pero en el tiempo original. No quiere aumentarle los tiempos. Y yo creo que al final esto es una mezcla de táctica electoral con lucha de poder porque la centro izquierda está en decadencia, están un poco desesperados. No tanto como la decadencia de la derecha, pero de todas maneras una decadencia fuerte. Y yo creo que este es un intento del bacheletismo. Y vale presumir que Bachelet apoya esto porque en la centro izquierda la palabra bachelet es prácticamente palabra divina. Como un intento de intentar regresar al poder. Y esto nos muestra que a pesar de ser todos esos sectores que se dicen de izquierda, de todas maneras hay diferencia de poder, de control. Y aunque tal vez no haya tanta diferencia ideológica, porque muchas de las propuestas que ellos están proponiendo entre por ejemplo Proboste y Boric del Frente Amplio y el Partido Comunista son muy parecidas, hay lucha de quién hace esas propuestas, hay lucha de los detalles de esas propuestas, y hay luchas con respecto al poder, quién lo va a ocupar principalmente. Y se notan cosas como esta. Ahora, esto va a servir tal vez para que no se apruebe una larga y que sería vergonzoso del tiempo de la constituyente y pagándolo de nuestro bolsillo con ese robo legalizado que son los impuestos a personas que van a trabajar más tiempo o trabajar haciendo una constitución. Bueno, es posible que gracias a este tipo de cosas no se apruebe, porque aunque van en decadencia la centro izquierda algo de influencia todavía tiene. Pero hay que ver el futuro, todavía es incierto, pero de todas maneras puedo valorar que Proboste y la centro izquierda rechacen extender el tiempo de la constituyente, pero sumamente condenable eso de que ella esté de acuerdo en darles más subsidios y darle más plata, lanzarle más plata a nuestro bolsillo, de los impuestos, ese robo legalizado, solo para que en la práctica se queden tranquilos y no les quiten poder. Es una respuesta por un lado buena, criticando la extensión del tiempo de la constituyente, pero por el otro lado horrible al momento de decir, no, tomen más subsidios, tomen más subsidios. Realmente vergonzoso, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué les parece un poco esta propuesta de Yajna Proboste? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Por qué? Todo eso comenten abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. Yajna Proboste Yajna Proboste Yajna Proboste Yajna Proboste Yajna Proboste